El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa resaltó la importancia de la existencia en Cuba de una creciente disidencia. El renombrado escritor se pronunció al respecto al participar en la capital española en el séptimo foro atlántico, al que también asistió la bloguera cubana Joanny Sánchez. Desde Madrid, Miguel Manrique nos reporta. Se celebró en Madrid el séptimo foro atlántico con amplia atención a los aspectos económicos y de estabilidad institucional en Iberoamérica, incluyendo en ello a los problemas que también preocupan a la política y sociedad españolas. Lo que se hizo fue un análisis muy bueno sobre Chile, por ejemplo, sobre lo que está pasando en Chile, un análisis de la situación española, el problema de la aparición del separatismo español como un factor muy importante en la vida pública del país. Y en general un repaso de cómo está el estado de la libertad en el continente. Con la presencia de personalidades como Esperanza Aguirre, el escritor colombiano Plinio Apuleyo Mendoza, la diputada Rosa Díez, entre otros, el foro contó con un panel en el que dialogaron el Nobel Mario Vargas Llosa y la bloguera cubana Joanny Sánchez. La existencia de los disidentes cubanos, que afortunadamente son bastantes, está, yo creo, maravillosamente encarnado en la figura de Joanny Sánchez. Joanny Sánchez presentó en sociedad su periódico virtual 14 y medio. Habló tanto de las secciones como de las temáticas y definió a su equipo como periodistas, no de carrera, sino a la carrera, debido a las dificultades para producirlo. Somos una redacción desconectada de internet, como ustedes saben, eso es una de las grandes limitaciones. Hay mucha censura, nos han bloqueado el sitio también desde el primer día. Bastante presión sobre el equipo, pero estamos satisfechos. En el panel, junto a Sánchez y Vargas Llosa, debería estar la opositora venezolana María Corina Machado, quien no ha venido a España a este foro y a otros a los que estaba invitada, debido a la prohibición por parte del gobierno de Nicolás Maduro para salir del país. Su ausencia es un elemento revelador de las restricciones de la libertad, las restricciones de movimiento y las restricciones al pensamiento que hay dentro de Venezuela. Pese a que la consolidación económica e institucional de Iberoamérica todavía no acaba de asentarse, el foro sirvió una vez más para estrechar los lazos entre ambas orillas del Atlántico. Miguel Manrique Martí, Noticias.